Buenas a todos, una pregunta que quizás os habéis hecho en alguna ocasión, es porque Windows siempre se instala en la unidad C de nuestro PC, y no en cualquier otra, además que ocurre con las unidades A y B de nuestro PC, y porque estas aparentemente nunca se usan, ¿no sería acaso más lógico que Windows se instalase en la unidad A en vez de hacerlo siempre en la C?, por lo que en este vídeo veremos a que se debe todo ello y que importancia tiene. Para que lo veáis mejor, yo en mi PC tengo instalado Windows en la unidad C, lógicamente, pero además he instalado Windows en otro de mis discos duros, en este caso la unidad D como estáis viendo. ¿Significa eso entonces que puedo instalar Windows en otras unidades que no sean la C?, y la respuesta es que no, ya que aunque aparentemente tenga instalada otra copia de Windows en mi unidad D, si reinicio el PC y cargo el sistema operativo desde ese disco duro, que como veis durante el arranque se me pregunta con cual de los dos sistemas operativos quiero entrar, al cargar ese otro Windows y mirar en que unidad está instalado, comprobamos que la que antes era mi unidad D, se ha convertido en mi nueva unidad C, por lo que aunque instalemos Windows en cualquiera de nuestros discos duros, este siempre se convertirá en la unidad C al ejecutarse Windows, sin importar de que disco duro se trate. Y ahora toca preguntarse por qué sucede esto, ¿no tendría acaso más sentido que Windows estuviera siempre en la unidad A?, y hablando de esa unidad, que es lo que ocurre con las unidades A y B, ya que actualmente es como si no tuvieran ninguna función. Ya que si conecto un pendrive a mi PC o cualquier otra unidad, como veis automáticamente me aparece la siguiente letra libre, que en mi caso sería la letra F, y si conecto un segundo pendrive me aparece con la letra H, y así sucesivamente. Aunque si cambio la letra de la unidad de forma manual, y por ejemplo esfuerzo desde el administrador de discos a que ésta use la letra A, veréis que no hay ningún problema en que cualquier dispositivo tenga asignada esta letra de unidad, pero entonces ¿por qué nunca se utiliza esta letra por defecto? Para obtener la respuesta a todo ello hay que remontarnos a los orígenes de las computadoras domésticas, ya que éstas en un principio no usaban disco duro, el cual fue un invento muy posterior, sino que tenían disquetera. Estas disqueteras fueron de varios tipos, y usaban diferentes disquetes según el tamaño, pero las que se volvieron más populares hacia finales de los años 80, fueron las disqueteras para disquetes de 5 ¼ y más aún las de 3 ¼, las cuales seguro muchos recordaréis, o incluso llegasteis a utilizar, si como yo tuvisteis un PC por aquella época del siglo XX. A falta aún de disco duro, eran los disquetes donde el usuario podía guardar la información, siendo la capacidad de almacenamiento de cada disquete de 3 ¼ de solo 1,44 megas, un espacio que a día de hoy nos parece insignificante, pero en aquella época se comercializaban programas e incluso videojuegos que cabían perfectamente en un disquete. Aunque una disquetera era muchas veces insuficiente, ya que había más de un tipo de disquetes, y además también estaba el problema de como copiar información de un disquete a otro directamente, por lo que empezó a ser habitual las computadoras con dos disqueteras, que solucionaban este inconveniente, y por supuesto al conectar la segunda disquetera, ésta tomaba el lugar de la unidad B. Fue algo más adelante cuando llegó el disco duro a los ordenadores domésticos, aunque las disqueteras seguían jugando un papel muy importante, ya que continuaban siendo la mejor forma de poder pasar información de un PC a otro, o a la hora de comercializar un programa, ya que recordemos que incluso internet era algo que aún no estaba implantado en los hogares, por lo que el disco duro en ningún caso reemplazaba a las disqueteras, sino que convivieron varios años con ellas, ya que en aquella época los disquetes cumplían una función muy similar a la que ahora cumplen los pendrives, para que os hagáis una idea. De hecho cuando el sistema operativo Windows 3.1 se lanzó al mercado en 1992, se instalaba por medio de varios disquetes, los cuales había que ir introduciendo uno tras otro, hasta completar la instalación. Es precisamente por eso por lo que en sus inicios, el disco duro en los PC domésticos, se consideraba aún una unidad de almacenamiento secundaria, y por lo tanto al conectarlo se le asignaba la letra C, simplemente porque las unidades A y B ya estaban ocupadas por las disqueteras, y era la siguiente letra libre en orden alfabético. A partir de aquí ya conocéis el resto de la historia, ya que las disqueteras se fueron quedando cada vez más obsoletas, primero con la llegada de las unidades de CD, y más adelante en el año 1996 con la revolución que supuso los puertos USB. Aunque quizás ahora la pregunta que os estaréis haciendo es porque si ya las disqueteras no se usan, y el disco duro donde está instalado el sistema operativo es en la unidad principal de cualquier PC actualmente, estos no han pasado a ocupar el lugar de la unidad A, ya que eso podría parecer lo más lógico, al tratarse de la primera letra del abecedario, y al no estar ya ocupada por ninguna otra unidad. Y la respuesta a esta pregunta es simplemente por evitar incompatibilidades, es decir, Windows lleva desde sus orígenes instalándose en la unidad C, por lo que cuando desaparecieron las disqueteras, ya en todos los programas se había estandarizado tomar siempre como referencia esa letra de unidad, y cambiar de letras a esas alturas, no hubiera tenido ninguna ventaja, sino más bien al contrario, algo que se sigue manteniendo a día de hoy. Aunque lógicamente nos referimos solo al sistema operativo, ya que por supuesto cuando instalamos un programa, siempre se nos suele dar libertad para seleccionar cualquier otra unidad. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya parecido un tema interesante, si teníais esa curiosidad de saber, porque precisamente es en la unidad C, donde siempre se ejecuta Windows, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!